Hola, mi nombre es Carolina Falandes, soy estudiante de doctorado en Comunicación en la Universidad Estatal Paulista en Brasil. Junto al profesor doctor Denis Renault, desarrollé un artículo que analiza dos reportajes del Departamento de Periodismo de la emisora brasileña Record TV en 2023, Viaje al continente helado y Maratón de Jerusalén. Ambos destacan por explorar un nuevo género de audiovisual inmersivo de no ficción, el videocast en 360 grados. Nuestra investigación se clasifica como un estudio de caso múltiple y se centra en la interpretación de la estructura transmedia de productos y decisiones relacionadas con el lenguaje 360. Además, realizamos entrevistas a profesionales de esta cadena de televisión involucrados en los proyectos, quienes compartieron con nosotros sus experiencias. Pudimos observar que estas obras utilizan códigos QR y estrategias multiplataforma, creando un modelo narrativo capaz de enriquecer la experiencia informativa de la audiencia. ¿Quieres saber más sobre cómo el periodismo puede beneficiarse de esta innovación? ¡Lea nuestro artículo completo en Revista Dissertaciones! ¡Hasta luego!